Ya me lo dijiste tú, este amor no te hace feliz Y nada que yo diga te podrá hacer cambiar Por eso te vas de mí tan lejos como la eternidad Y allá donde tú vayas no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello, recuerdo una caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero en mí no morirá Que en toda mi vida estará Que en toda mi vida estará Por eso te vas de mí tan lejos como la eternidad Y allá donde tú vayas no te veré jamás Pero tu sonrisa, pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aficionada Recuerdo tu cabello, recuerdo tu caricia Nunca se irá, nunca se irá, nunca se irá Porque se acabó tu amor, pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz, en horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión, pero en mí no morirá Que en toda mi vida estará Que en toda mi vida estará Llenando mi vida estará Llenando mi vida estará Gracias por ver el video.